VTTI pretende instalar en la margen barreña del río Guadarranque 22 tanques de 30 metros de altura para almacenamiento de productos petrolíferos con una capacidad total de más de medio millón de toneladas. En las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento se señala que el proyecto es contrario al plan de ordenación del territorio del campo de Gilaltar que precisa aprobar plan especial de parque fluvial del río Guadarranque y que es contrario a los usos permitidos por el plan de utilización de los espacios portuarios de la Autoridad Portuaria Valle de Algeciras. Además se alega que sería un acto de transmisión de los espacios portuarios y de intervivo prohibido en la concesión, una modificación sustancial de la concesión y que el mismo impide la libre concurrencia a participar en las licitaciones por otras empresas. Se señala igualmente por el Ayuntamiento a la Autoridad Portuaria que la documentación relativa a la seguridad incluida en el proyecto no cumple las condiciones mínimas exigidas y no es suficiente para poder determinar las consecuencias de posibles situaciones de accidentes graves. El Ayuntamiento de San Roque muestra su disconformidad a la actuación propuesta en el proyecto básico reformado para la concesión de manial de la instalación de almacenamiento de productos petrolíferos de VTTI en la Bahía de Algeciras, sometido a información pública como parte integrante de expediente relativo a la solicitud efectuada en febrero por parte de Endesa Generación S.A. con el fin de modificar el objeto de la concesión. La primera requiere la primera autorización de la autoridad portuaria, la cual no consta en el expediente consultado y además afectaría a la libre competencia entre empresas en cuanto que se impide a la libre concurrencia participar en las licitaciones que se convoquen a efectos de poder optar a la ocupación por parte de dominio público. En la relación a la segunda cuestión, no se encuentra ante un supuesto de ampliación de superficie de la concesión, por lo que entienden que difícilmente puede admitirse la modificación de plazo de concesión concedido en su día. Además, el Ayuntamiento razona que el proyecto que se pretende es contrario a las determinaciones que establece el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar para el área donde se pretende implantar el mismo y a la vez contrario a diversas actuaciones urbanísticas que se ha ido ejecutando por parte de la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de la Ciudad, al respecto con un coste superior a 1,2 millones de euros. Se señala igualmente en las alegaciones que este proyecto precisa de la previa redacción y la correspondiente aprobación del Plan Especial de Carácter Supramunicipal, el Plan Especial del Palque Fruvial del Río Guadarranque, tal como se establece en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, como ya se ha manifestado en diversos informes, por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Debe ser el instrumento que ordene, articule y gestione todas y cada una de las distintas actividades y usos que se pretenden con la realidad del entorno con su potencial paisajístico, cultural y patrimonial. Se señala también por parte del Ayuntamiento que el proyecto es contrario a los usos permitidos en el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios.